Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor El viernes de la cuarta semana de cuaresma Oh Dios, sálvame por tu nombre y líbérame con tu poder Oh Dios, escucha mi súplica, presta oído a las palabras de mi boca Nos unimos en este viernes a toda la comunidad que nos escucha a través de este medio Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina Y demás países que vamos a empezar a llegar a todos estos lugarcitos En las casas, en los hospitales, en las clínicas, en las cárceles Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, en este viernes penitencial, viernes de cuaresma Reconozcamos que nos falta prudencia Con facilidad juzgamos, condenamos Con facilidad nos llenamos de prefuicios ante el plan salvador del Señor Y muchas personas son grandes instrumentos de Dios Por eso pidamosle perdón al Señor Si hemos juzgado, hemos condenado a los ministros, a los sacerdotes, a los obispos Quizás al Papa, lo hemos condenado con palabras Y no hemos dejado que Dios obre en este plan de evangelización Digamos pues juntos arrepentidos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, hoy al iniciar el día Queremos ponernos en tu presencia Allí quizás estamos en familia con nuestros hijos Con el esposo, con la esposa Queremos ofrecerte este santo sacrificio Señor Queremos que tu palabra haga eco en nuestro corazón Te entregamos Señor este día consagrado a ti Señor Consagrado también a tu sacrificio Y deseamos Señor que tu palabra hoy llegue a los enfermos Deseamos Señor que tu palabra hoy Libere a las personas que están viviendo ataduras, opresiones Que están pasando por momentos de tragedia Ven Señor con tu palabra Ven Jesús en este día Y quédate con nosotros Jesús, quédate conmigo Jesús, quiero llevarte al trabajo, a mi oficina Quiero llevarte Jesús allí donde no te conocen Te abro mi corazón Señor Entra Jesús Y bendíceme Señor Bendíceme en este día Bendíceme mis manos Señor Bendíceme todo mi ser Que tu sangre Señor Que tu preciosísima sangre Señor Me proteja en este día Proteja a mis seres queridos Proteja Señor las personas del campo Y también aquellas personas Que cumplen con grandes misiones Bendíceme Señor mi profesión Bendíceme mis manos Y pasa tus manos llagadas Señor Durante esta Eucaristía Y danos tu paz Señor Señor Renuévame por dentro Con espíritu firme Señor Renuévame por dentro Con espíritu firme Oremos Oh Dios Que en nuestra fragilidad Nos has dado el remedio necesario Con sede nos te rogamos Que recibamos la alegría de su Efecto reparador Y lo manifestemos en una vida santa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la sabiduría La gente sin conciencia Sin conciencia Usa este lenguaje Razonando equivocadamente Al honrado hay que vigilarlo Pues nos resulta incómodo Se opone a nuestras acciones Nos echa en cara Nos echa en cara el no cumplir la ley Nos reprocha el no vivir según nos educaron Se precia de conocer a Dios Y se llama a sí mismo Hijo del Señor Es un vivo reproche para nuestras ideas Su sola presencia Nos resulta incómoda Pues lleva una vida distinta de los demás Y va por un camino aparte Nos considera ilegítimos Y se aparta de nosotros Como si contamináramos Declara dichoso el destino final de los justos Y se gloría de tener por Padre a Dios Vamos a ver si es cierto lo que dice Miremos en que para su vida Si el honrado de veras es hijo de Dios Él lo ayudará Y lo librará de la mano de sus enemigos Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura Para averiguar si cede en algo Y saber que tanto aguanta Condenémoslo a una muerte ignominiosa Ya que según dice Habrá quien lo defienda Así discurren los impíos Pero se equivocan Su propia maldad los vuelve ciegos No conocen los designios secretos de Dios No esperan la recompensa de una vida santa Ni aprecian la dignidad de una vida intachable Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todo lo libra el Señor El Señor está cerca de los atribulados El cuida de todos sus huesos Ni uno solo se quebrará El Señor redime a sus siervos No será castigado Quien se acoge a Él El Señor está cerca de los atribulados Cuando escucho tu palabra Me lleno de alegría Y mi corazón se colma De tu Espíritu Señor El Señor está cerca de los atribulados 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 Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús estuvo recorriendo la Galilea Pues no quería andar por Judea Debido a que las autoridades judías Lo buscaban para matarlo Estaba cerca la fiesta judía de las enramadas Pero después que sus parientes subieron a la fiesta Entonces subió él también No públicamente sino casi en secreto Allí decían algunos de los que eran de Jerusalén No es este al que están buscando para matarlo Pues ahí está hablando en público Y no le decía nada Será que las autoridades se convencieron de que este es el Mesías Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre Mientras que el Mesías cuando llegue Nadie sabrá de dónde viene Enseñando pues en el templo Dijo Jesús en voz alta De manera que me conocen Y saben de dónde soy Sin embargo Yo no estoy aquí por propia iniciativa Vengo enviado por el Dios verdadero Que ustedes no conocen Yo sí lo conozco Porque vengo de parte de él Y soy su enviado La gente intentó apoderarse de él Pero nadie le puso las manos encima Porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús Voy a escuchar estas palabras Que nos regala la liturgia Para la iglesia Nos damos cuenta que No es fácil en este momento En esta historia Que cada uno está viviendo Ser profeta, ser luz Siempre vamos a encontrar Esa oscuridad Siempre vamos a encontrar personas Que se van a oponer al evangelio Y en estos días Cuando alguien me decía Padre Que bueno que está llegando este evangelio Y esta eucaristía virtual A muchas casas Me decía que había un niño Que estaba escuchando La predicación y la eucaristía Y pues es maravilloso Que los papás también Inculquen en los hijos La luz La luz de la verdad Por eso he querido Hoy iniciar con una pequeña historia Que nos puede servir a todos Y es que una vez Se encuentra una luciérnaga De estos animalitos Que alumbran en la noche En el campo Se encontró con una víbora La víbora tenía esa intención De comerse la pobre luciérnaga Entonces la luciérnaga Muy inteligentemente Le dice Bueno señorita víbora Yo sé que Voy a hacer banquete para ti Hoy en la noche Pero quiero que me expliques Tres cositas Después de darme respuesta Puedes hacer conmigo Lo que quieres La víbora Muy sabiamente le dice Claro Dime que Quieres preguntarme La luciérnaga le dice Primero Dime Tú comes Huevos Y la víbora le dice Sí yo me alimento de huevos Tú te alimentas de animalitos Como pollos Y también como pollos Y la luciérnaga le dice Pero tú no comes luciérnagas Señorita víbora Y ella le dice Es verdad Las víboras no comemos luciérnagas Pero Debo ser sincera Contigo Me incomoda tu luz Me incomoda que alumbres Pues hoy nos encontramos Frente a una problemática Muy delicada ¿Saben? Y es El matoneo que se ve En los colegios En las escuelas En el mismo trabajo En los gremios En las instituciones Qué difícil es entender Que Dios Obra Actúa Y llena de carismas A muchas personas Sin embargo Nos incomoda Esa realidad Nos incomoda Que otras personas Brillen Y brillen No porque son luz Sino porque Se alimentan De la luz Y esa luz Es Jesús Hoy Como les he dicho Es una problemática Muy delicada Que se ve en las escuelas Y en los colegios Donde Los niños Están viviendo Un matoneo Y muchos de ellos Entran en unas crisis Yo diría Terribles Donde tiene que abordar El psicólogo Del colegio De la institución O quizás llegar casi Hasta el psiquiatra Porque Estamos siendo muy duros Decimos palabras Que matan a otra persona El evangelio es claro Y La primera lectura También Cuando decimos Que tenemos que poner A prueba Al que Al que realmente Quiere trabajar Al que quiere servir Qué lindo sería Que A partir de este evangelio Ustedes y yo No pensemos como Víboras Sino que seamos luces Que alumbremos A pesar de las persecuciones Cuántos sacerdotes Cuántas religiosas O religiosos O personas Consagrados al evangelio En silencio Son luces reales Y verdaderas En la casa En el hogar En el trabajo En su oficina Cuántas personas Quizás sin decir nada Solamente Con su testimonio Están siendo luces Y choques Para Posiblemente Para políticos Candidatos Que se yo Recordemos que hace poquito Pasamos Por estas elecciones Y Tenemos que orar Orar por nuestra patria Porque Hay luces Quien dice que no Hay hombres Con una gran luz Y que pueden dirigir Bien el país Pero también Encontramos Personas Contaminadas Contaminadas De la oscuridad Y Que no escuchan El Señor Los invito pues Como les he dicho Que nos alimentemos De la palabra Nos alimentemos De la luz Y más aún Cuando ya nos estamos Acercando A la semana santa Cuando ya estamos sintiendo En las parroquias Que nos están invitando Que nos estamos preparando Para vivir Este encuentro Con el Señor Si ponemos en Por internet Semana santa Uno pensaría Que le va a arrojar En estos buscadores Le va a arrojar Las actividades En la parroquia No es así Si tú pones La palabra Semana santa Va a arrojar Cancún Santa Marta Cartagena En fin Va a arrojar Como los sitios Turísticos Donde tú vas a descansar Y yo te invito Con todo cariño Con todo amor Con todo respeto Hombre Mujer Vivan esta semana santa En familia No tenemos que irnos En una procesión Como me decía En estos días alguien Que el viernes santo Lo pasaba en la rochela E iba a la procesión Del santo Viacrucis Casi diríamos Que en calzoncillos Pronunciándose Hombre por Dios Esto no es para Vivir la semana santa Así Pero queremos Que las cosas Funcionen bien Queremos que no nos pase nada Que no nos suceda nada Que no nos enfermemos Y nos falta sacrificio Yo les invito En este momento Repito de la historia Que vivamos un poquito más Este sacrificio En el casa Usted puede broncearse Todo el día Y no Recibir la luz Usted puede estar Con su familia Ir Al templo Con su familia Y recibir esa luz Que tanto necesitamos Tenemos que ser conscientes Las tinieblas Hoy acechan A mucha gente No solamente El que está fuera En la calle Hoy las tinieblas Acechan En nuestra casa ¿De qué manera? Con mentiras Con rincores Con odios Con lujuria Con vanidad Con pereza Con tristeza Es un tema Bastante complicado Y yo diría Que hoy Como sacerdote Que soy Encuentro una gran Dificultad En los jóvenes Hoy Los jóvenes Están siendo Yo diría Como alimentados De una oscuridad Que se llama La pereza Y la tristeza Pereza Para hacer todo Pereza para orar Para ir a estudiar Pereza para levantarse Pereza para comer Pereza Hasta para Disfrutar de la vida Y la tristeza Que nos invade Y que invade el joven No hay nada bueno Para ellos hoy No estoy diciendo Que todo es una cena Estoy diciendo Que hoy Esa contaminación Está entrando A las casas Por falta de oración Repito Pidámosle pues Al Señor Que nos fortalezca Y que podamos decir Hoy con todo el corazón Señor Tú eres mi luz Y mi salvación A nada Es de temer Y hoy quiero ser Esa luciérnaga Hoy quiero ser Esa lucecita En medio De tanta oscuridad Aunque sé Que esa víbora No entiende El sentido De la luz Seguiré siendo luz Hasta el final Señor Tú eres mi luz Y mi salvación A nada Es de temer Amén 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 Te ofrecemos Te ofrecemos Este pan Y este vino Te ofrecemos También La labor De nuestras vidas Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Te ofrecemos Señor El amor Y la esperanza Los dolores También De este pueblo Que te busca Te ofrecemos Señor La alegría La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que estos sacrificios Dios Todopoderoso Al purificarnos Con su poderosa eficacia Nos hagan llegar Más limpios Al misterio pascual Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Y nos das fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran unidos en la alegría Los cielos Las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Yo los invito en este momento Para que pongamos Aquí en el altar Nuestras necesidades Los enfermos Aquellas personas Que están pasando dificultades Aquellas personas Que están pasando Por oscuridades en su vida El dolor La muerte El sufrimiento Es una oscuridad El pensar que hemos perdido la fe El pensar que Jesús no nos escucha Es un momento de oscuridad Diríamos en los grandes santos Una sequedad espiritual Oremos en este momento Repito Pongamos en este altar Nuestra familia Aquellos que están presentes Y aquellos que están ausentes O viven en otros países Señor Pongo en este altar Las intenciones De las personas Que hoy nos escuchan Bendícenos Señor Que tu sangre Señor Sane nuestras heridas Y quédate con nosotros Jesús Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Jesús Tú conoces Mi corazón Tú sabes Señor Que también hay oscuridad Entra Jesús En mi corazón Y dame tu paz Ilumíname Señor En los momentos De oscuridad Calma Jesús Las tormentas De mi hogar Calma Jesús Las tormentas De mi corazón Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En Conmemoración Mía Oh sangre preciosa De Jesucristo Sana las heridas En el sacratísimo Corazón de Jesús Y en el inmaculado Corazón de María Sangre de Cristo Sáname Sangre de Cristo Libérame Sangre de Cristo Protégeme Señor Escucha nuestras oraciones Y sumergimos En este cáliz Señor Los enfermos Una sola Cota de tu sangre Señor Puede salvar El mundo entero Sánanos Señor Libéranos Jesús Yo confío en ti Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebrar ahora En memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Gonzalo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Te presentamos Señor A nuestros familiares difuntos Y en especial Señor Los niños no nacidos Los niños abortados Ten piedad Señor A quien llamaste De este mundo Tu presencia Concédele que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él la gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Inmaculada Madre de Dios Y Madre nuestra San José Los apóstoles Y los mártires San Francisco Y así Santa Teresita Y el niño Jesús El Padre Pío de Petrelchena Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Señor No apartes de mí Tu Santo Espíritu Señor No apartes de mí Tu Santo Espíritu La persona que ha tenido La experiencia De encontrar la luz Jamás Se olvidará De ella Quien se encuentra Con Jesús Se encuentra Con la luz Una luz Que viene De lo alto Que nos ilumina Por eso Elevemos Al Padre Celestial La oración Que Jesús Nos enseñó Pidiendo Por las personas Que viven En tinieblas Digamos juntos Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y con seno La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda maldad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternamente El saludo de la paz La paz de la paz La paz de la paz La paz de la paz Este es el Cordero de Dios Jesús que quita el pecado Que quita el pecado del mundo Amén 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 Jesús tú eres Jesús tú eres Jesús tú eres La persona Más importante De este lugar Rey de la paz Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Jesús tú eres Aquel que mi vida cambió Jesús tú eres Jesús tú eres La persona Más importante De este lugar Jesús tú eres La persona Más importante De este lugar Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Oremos Oremos Concedenos Señor Ya que pasamos De la antigua A lo nuevo Que abandonemos La vieja situación De pecado Y nos renovemos Por la santidad De vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a hacer En este momento Una oración Por los enfermos Allí Tú que me estás Escuchando Si hay manera Vamos a cerrar Un momento Nuestros ojos Abrimos nuestras manos Padre celestial Te lavamos Te bendecimos Y te damos gracias Por este viernes Por el iniciar Esta semana Señor Porque ya está Terminando También Por este día Jesús Señor Tú sabes Tú sabes Que te necesito Señor Tú sabes Que también Hay sombras Y oscuridades En mi vida Tú sabes Que también Paso por momentos De envidias Por momentos De enojo De tristeza De apego Señor Hoy Señor Libérame Tú sabes Que muchas veces Me siento Solo Que muchas veces Me siento Sin fuerzas Para levantarme Que me cuesta Señor Volver a levantarme Aquí estoy Señor Repara esta vasija De barro Señor Tómame En tus manos Señor Repárame Señor Moldéame Con tus manos Porque tú eres El arquitecto Señor Y yo soy Señor Sencillamente Esa vasija De barro Aquí estoy Señor Quémame Con el fuego De tu Espíritu Santo Señor Quema Jesús Lo que no sirve Quema Jesús Mis pensamientos Oscuros Quema Jesús Aquellas palabras Quizás De maldición Quizás Señor Aquellas palabras Que lastimaron O hirieron Mi familia Quémalas Jesús Aquí estoy Señor Quiero Señor Prepararme Fuertemente Para esta Semana Santa Que pronto Llegará Señor Libérame Señor Libérame Jesús De los enojos Hoy Que aprenda A disfrutar Del sol Pero también De la lluvia Señor A disfrutar Con mis amigos Cuando me siento A tomarme un café O un mate Señor Bendíceme Señor Bendícenos Señor Y danos tu paz Jesús Tú eres mi luz Y mi salvación A nada He de temer Jesús Aleja de mí El miedo Aleja de mí La tristeza Aleja de mí Señor Los sentimientos También de culpabilidad Aquí estoy Señor Haz tu obra Jesús Bendícenos Señor Y finalmente Señor Pasa tus manos Llagadas Sobre los enfermos Pasa tus manos Llagadas Señor Sobre los niños Los jóvenes Y aquellas personas Que están enfermas Y a ti Santísima Virgen María Bajo la advocación De Nuestra Señora De Guadalupe De la Virgen Inmaculada Y también De la Virgen De Itatí Cúbrenos Con tu manto Cúbrenos Y séllanos E intercede Por nosotros Madre del cielo Jesús Quédate conmigo Tú sabes Que te necesito Amén Consagremos A nuestra madre Diciendo Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en premio Y telafecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Toda vuestra Oh Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posición vuestra Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Si me desamparas Que será de mí Santo ángel de mi guarda Ruega Dios por mí Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Vuelve tu mirada Señor Sobre tus siervos Y protege bondadoso Con tu celestial auxilio A quienes confían En tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la alegría De saber Que nos hemos fortalecido Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan todos un santo día Mi Señor Gracias Gracias Padre Acompáñame 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 María En mis días Acompáñame María En mis días Acompáñame María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame María, acompáñame, acompáñame María en la tristeza, acompáñame María en la tristeza, acompáñame María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame mamá, acompáñame. Amén.